Pues soy Xavier Escurza, tengo 40 años, hago 41 en enero y he sido futbolista tanto en el Barcelona como en el Valencia. Bueno, en estos casos que has jugado en los dos lados y bueno, y encima pues conoces a los dos entrenadores, es un poco complicado, ¿no? Hacer un pronóstico, pero bueno, ciñéndome un poco solo en lo deportivo, yo creo que va a ser un partido disputado, dar un resultado, yo además no suelo acertar, pero bueno, me inclinaría por un empate a uno.